Como hoy en día la movida pasa más por el streaming que ya por ver videos en YouTube O sea, se siguen viendo videos en YouTube, pero se pasa mucho más por el streaming Quiero tocar un poco más temas sobre esto Hace un tiempo yo subí un video sobre cómo streamear con una cámara Canon de la serie EOS Les encantó, les fascinó porque hay un montón de gente que justamente quiere streamear Y quiere streamear con la cámara que tiene en mano, incluso con el celular Que ya vamos a hablar sobre esto, ya vamos a ver sobre cómo streamear con el celular Pero hoy toca ver cómo podemos streamear con una cámara Sony Cualquier cámara Sony, ¿qué les parece? Bueno, como dije, esto es para cámaras Sony Y vamos a ser más específicos ahora en qué cámaras vamos a poder usar Yo voy a usar esta camarita, la ZB1 Que es una cámara para vloggear, que ya hablamos en otro video que les voy a dejar por acá Pero Matt, ¿por qué no usas tu cámara principal? Vamos a usar la ZB1, yo uso la ZB1 ahora para justamente streamear Porque en sí no quiero gastarle la vida útil a la cámara que estoy usando acá La Alpha 6600 Que es muy buena cámara Y sí, voy a estar horas y horas, porque sí, uno está horas y horas streameando Quiero hacerlo con una cámara que tal vez si se llega a arruinar Que no, no va a pasar, no digo que pase No digo realmente que pase, por favor No me vengan a decir, no, pero no voy a usar una cámara Sony Entonces para streamear, no digo que pase Pero al estar una cámara prendida tanto tiempo En un ambiente más que nada caluroso como lo es mi estudio Y la verdad que no sé si es algo a lo cual yo querría someter una cámara cara como la mía Pero la ZB1, que bueno, sí, es buena, es cara Pero voy a usar esta cámara y ustedes pueden usar una lista grande incluso de otras cámaras Sony ¿Y dónde está esa lista? Bueno, vamos a verla en la página de Sony Más específico en la página en la que vamos a bajar esta aplicación Que se llama Imagine Edge Webcam Ya les estoy diciendo todo, ¿no? Bajan esta aplicación y con esto funciona Acá les aparece una lista de todas las cámaras con las cuales podemos usar esta aplicación O sea, si tu cámara está en esta lista, podés usar perfectamente tu cámara para hacer streamings Incluso para meterte en llamadas Zoom o Discord, en donde sea Por otro lado, si tu cámara no está acá, y bueno, no la podés usar Pero bueno, acá tenemos entre las cámaras APS-C y Full Frame Acá la 6600 que es la mía Y después también tenemos la ZB1 acá abajo en donde dice Digital Steel Camera, Block Camera Y le damos a Download, bajamos la aplicación, la instalamos Hacemos todo el proceso ese, no hay nada diferente a instalar cualquier otra aplicación Y una vez que ya está todo instalado, no hace falta que entres a ningún lado más que a tu programa de streaming O a Discord o a cualquier otro que uses justamente para usar tu cámara como webcam, ¿no? Pero antes tenemos que conectar la cámara, obviamente Bueno, no hace falta que la conectemos por HDMI De hecho, no tenemos que conectarlo por HDMI, sino por la entrada de micro USB Que es una entrada que tienen todas las cámaras Sony, no solo para cargar Sino también para conectar a una computadora o a un dispositivo o a donde sea, ¿no? Está en la parte donde dice Multi Nada, necesitamos conectar la cámara, por supuesto, que es con un micro USB Perfecto, mira, y encima es blanquito, me encanta, me encanta Estoy como medio mal centrado Bueno chicos, no hay mucha ciencia, tienen que conectar el cable a un USB Como también el otro lado a la cámara en donde dijimos Una vez conectada la cámara vamos al OBS y vamos a configurar justamente una escena Para poder ver si realmente está funcionando esto de usar la cámara como webcam Entonces lo que hacemos es, vamos a más y agregamos un dispositivo de captura de video O sea, una webcam, ¿no? Vamos a ponerle Sony Webcam y vamos a aceptar Y me va a aparecer, ok, me aparece la cámara que estaba configurada Y vamos a cambiar acá que va a aparecer Sony Camera Imaging Edge Que es justamente la aplicación que estamos usando, ¿no? Obviamente la cambiamos y va a aparecer una imagen que dice Imaging Edge Webcam Aceptamos y bueno, vamos a tener la cámara ahí chiquitita Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a prender la cámara conectada Y por supuesto que en el OBS no vamos a ver nada porque hay que configurar la cámara Y para eso vamos a Menú, vamos a la parte de Red Control con Smartphone, ahí Y vamos a ver que Control con Smartphone está activado, vamos a desactivarlo Puede ser que usted lo tenga desactivado, pero si está activado hay que desactivarlo, ¿ok? Vamos a volver y vamos a Función PC Remoto En PC Remoto vamos a activar Vamos a apagar la cámara y vamos a encenderla de nuevo Y supuestamente en la pantalla tiene que aparecer Ahí está, me lo acaba de tomar, ZB1 Incluso te dice el nombre y todo Y en cualquier momento, ahí está, perfecto Tenemos la webcam, hola, que la vamos a acomodar Por supuesto vamos a agrandarlo así y ponerlo en posición Y me están viendo perfectamente, bien bien grande Y vamos a tener una imagen que podemos modificar como queremos Porque tenemos, a ver, la apertura, la velocidad de obturación Todo lo que ustedes quieren modificar por supuesto en sus cámaras Para tener una imagen estática, ¿no? Que se quede como nosotros queremos Incluyendo también el balance de blancos, todo O sea, podemos configurar lo que queremos en la cámara Y así es como se va a ver en el programa, en el OBS, ¿no? O pueden también usar el Streamlabs OBS Pueden usar cualquiera de todos los programas que existen Justamente para streamear o también en Discord funciona Vamos a probar en Discord Estamos en Discord, vamos a ajustes de usuario Vamos a voz y video Y ahí en la cámara vamos a cambiar por, bueno, Sony Camera Imagine Edge Y ahí vamos a poner prueba de video Y ahí tiene que aparecer, bueno, ahí apareció Imagine Edge Webcam Lo cual ahora en cualquier momento tiene que aparecer la web Ahí está, o sea, tarda un poquito en cargar, ¿no? Pero ahí estamos, nos vemos en las opciones Por ende, quiere decir que en cualquier llamada de Discord funciona Como también funciona en Zoom Porque esto es como que estamos simulando una webcam Entonces cuando te aparezcan las opciones para elegir una webcam No solo vas a tener las webcams virtuales Que pueden crear el Streamlabs OBS, el OBS y todo eso Sino también vamos a tener acá la Sony Camera, ¿no? Nada, chicos, pueden usarlo con esa cámara También pueden usarla con esta cámara No hay ningún problema Con cualquiera funciona de las que hemos visto en la lista anteriormente Y una cosa que les recomiendo a los que llegaron hasta acá Porque sí me encanta poner estas cosas al final del video Estas gemas, por así decirlo Es que justamente cuando calienta mucho las cámaras En el caso de la ZB1 Se apagan Entonces hay que evitar justamente eso En el caso de la ZB1 podemos ir a Menú Vamos a Ajustes Vamos a la segunda parte de Ajustes Donde dice Temperatura Apaga Automático Y donde dice Estándar vamos a poner Alto La temperatura del dispositivo podría ser alta para dar prioridad al tiempo de grabación ¿Desea cambiar este ajuste? Exactamente, sí Porque esto lo que va a hacer Es que en realidad esta cámara resiste mucho más el calor Como también otras cámaras, ¿no? Entonces vamos a ponerlo al límite, ¿no? Para que caliente, caliente Y después cuando ya no dé más Ahí recién se apague Y obviamente esta cámara Bueno, en estas condiciones Por ejemplo en mi estudio Donde no tengo un aire acondicionado Sí tengo en mi casa Pero no en mi estudio O sea, sí tendría que ponerlo acá La cámara normalmente no se me apaga Después de estar incluso 4 horas streameando Eso está bueno Pero claro Siempre hay que tener en cuenta Que este tipo de cámaras Hay que cuidarlas Porque son cámaras profesionales O sea, esta incluso también te diría Que es cámara profesional Al lado de una webcam Por eso si tenés la oportunidad De comprarte una webcam aparte Como para usarla específicamente para eso Adelante, te conviene eso Porque vas a tener mejores resultados No tanto en cuanto a imagen O sea, sí Con las Logitech por ejemplo Tenés muy buena imagen Pero no tanto como una cámara profesional Pero la verdad que vas a tener Una versatilidad increíble No vas a tener que conectar la cámara Y todo eso Si no es que la podés dejar conectada Pero bueno, eso ya son preferencias de ustedes Ahora lo que voy a hacer Es invitarte a este otro video En el cual te enseñé Cómo mejorar la imagen Justamente con una webcam O sea, incluso con esta cámara Podemos usar estas herramientas Vayan a este video No les voy a defraudar Chicos, les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video Chau